Muchas gracias al Centro de Estudios Alfo de Gauzón por la invitación, muchas gracias al Ayuntamiento por esa labor que continúa de seguir fomentando la cultura y que siga existiendo un cine en el que se sigue proyectando películas, algo que muchos pueblos de Asturias ya no pueden decir, especialmente en un edificio de la calidad del que hoy hemos colocado esa placa Tocomomo. Gracias nuevamente tanto a la familia del promotor como a la familia del arquitecto por estar presentes y de alguna manera hacerles presentes también esa parte que les toca de todo el trabajo y del hecho de haber llegado hasta hoy ese cine con esas características y en tan buen estado. Y sin más, vamos a comenzar a ver un poco estas obras de... no sé si con esto... No, no va. Con el ordenador. Con el ordenador, vale. Pues... hay algún problema técnico. Bueno, pues Docomomo. ¿Qué demonios es Docomomo que tantas veces hemos pronunciado hoy? Pues Docomomo es una organización internacional que nació en el año 1990 y lo que busca es inventariar, divulgar y proteger el patrimonio arquitectónico del movimiento moderno. ¿El movimiento moderno? ¿Y qué es eso del movimiento moderno? Bueno, pues después de periodos historicistas y de un comienzo del siglo XX donde había Art Nouveau y había Art Deco y quizás un exceso de decoración, se produjo un salto cualitativo en el que se apostó, pues por una simplificación de esas formas, se iba a prismas, se iba a cubos, una ausencia de ornamento. En este momento eran edificios que estaban desnudos, aparentemente, no había ya frontones, no había hojas de acanto por ningún lado y una renuncia consciente en la composición académica clásica. Han desaparecido las columnas, han desaparecido los frontones, ¿no? Y así como la utilización de una serie de materiales que, aunque ya existían, a partir de ese momento es cuando cogieron realmente importancia. El hormigón, el acero y el vidrio. ¿Qué conseguían con esto? Bueno, pues fundamentalmente edificios en los que se podían hacer ventanas mayores y entraba más luz. Frente a cualquier edificio de muros de piedra donde hacer un hueco era una labor complicada, lo cual requería unos huecos mucho más pequeños, un edificio de hormigón o de acero permitía, como acabamos de pasar al lado del bloque de José Antonio, espacios mucho mayores, vidrios mucho mayores, que permitían que el sol entrase hasta el interior de esos espacios. Bueno, eso son las siglas de DOCOMOMO. Documentación y conservación del movimiento moderno. Para los que habitualmente estamos trabajando en la comisión técnica de DOCOMOMO, cuando hablamos de los edificios que están dentro del registro, ya como algo más familiar, hablamos de los edificios MOMO, de los edificios Movimiento Moderno. Así que la próxima vez que oigan un edificio MOMO, ya saben que están hablando de un edificio que está dentro del registro DOCOMOMOMO. Y nosotros, no existe un DOCOMOMO España, existe un DOCOMOMO ibérico que agrupa las mejores obras de arquitectura de España y Portugal. Inicialmente, el periodo que se consideró fue desde 1925 a 1965. Pero como la implantación del movimiento moderno no fue igual en todas partes, se ha decidido aumentar hasta el año 75 esta fecha para que pudiesen estar representados bien la totalidad de edificios que seguían respirando y planteándose como edificios MOMO. Inicialmente, en una primera selección, fueron 166 los edificios que había en toda España. Hoy, afortunadamente, ya superan los 2.400. ¿Qué es el patronato? Pues el patronato son todas las instituciones que pertenecen a DOCOMOMO y que son las que, fundamentalmente, pagan DOCOMOMO y que, anualmente, hacen que se puedan seguir realizando exposiciones, seminarios, congresos y se puedan seguir reuniendo esa comisión técnica que determina qué edificios siguen entrando o cuáles no. Todos estos que aquí ven, fundamentalmente, la práctica de totalidad de colegios oficiales de arquitectos, varias escuelas de arquitectura, así como la Fundación Arkea, la Fundación del Colegio de Arquitectos de León, la Fundación Mies van der Rohe, el Instituto Andaluz de Patrimonio y la Orden de Arquitectos de Portugal. La Comisión Técnica. ¿Qué es la Comisión Técnica? Pues de todo esto que ustedes han visto, hay una serie de arquitectos por delegación que se supone que, bueno, sabemos un poquito más de todos estos temas culturales, somos capaces de identificar esas buenas obras MOMO y nos reunimos anteriormente, era una vez al año, dos veces al año, pero por la pandemia y gracias a las ayudas telemáticas, estas reuniones han aumentado considerablemente y estamos teniendo casi una cadencia de una reunión cada mes o cada dos meses. ¿Cómo es el procedimiento? Cada colegio, cada entidad, incluso particulares, deciden que hay una obra que tiene interés, se lleva a la Comisión Técnica, se presenta una serie de fotografías, de planos, se explica cómo es y lo que supuso, se llevan fotografías también del estado actual porque no siempre se ha conseguido mantener esos edificios y se valora. Hay veces que la Comisión no da ningún problema, se admite directamente, pero hay otras veces en las que les garantizo que las opiniones son muy encontradas. Dentro de ellos hay dos categorías. La categoría A, que son aquellos que serían edificios, vamos a decir, de primer nivel, que tienen una importancia ya no solo en el ámbito local, sino en el ámbito nacional. Y una categoría de nivel B, que no son edificios que estén mal, ni mucho menos, sino que tienen importancia en un ámbito más local, más cercano, o que han sufrido algún tipo de transformación. Es decir, hay bloques de vivienda, por ejemplo, que tienen una singularidad, que realmente merecen el tener una categoría A, pero hay otros que a lo mejor muy similares se pueden encontrar en distintas ciudades con pequeños matices y estos pasan a ser recogidos como nivel B. Estas son, a fecha de noviembre del 2021, todas las obras que están incluidas en el registro de Ocomomo. El total de obras en España son 2.409 y el total de obras en Asturias son 131. En el caso de Carreño, pues tenemos cuatro obras que hace cuatro años no existían y que poco a poco, a base de ir buscando e ir encontrando, pues se han conseguido meter. Algunas, desde luego, a mí me llamó la atención que no estuviesen ya desde el primer momento, como es el caso de Perlora. No sé cuál fue el motivo, pero bueno, no hubo ningún problema en el momento en que lo llevé para que pudiese estar incluida. Entonces, vamos a iniciar esa revisión de una a una de todas esas obras. Bueno, ahí están colocadas cronológicamente y según la categoría de las fichas donde están incluidas. El Teatro Prendes está como un nivel B, la Ciudad Residencial de Perlora está como un nivel A, el Grupo Escolar de Aboño también con un nivel B y la Central Térmica con un nivel A. Dos A es, dos B, no está nada mal. Teatro Prendes. Bueno, ya lo sabemos todo, acabamos de estar allí, lo hemos disfrutado. Y bueno, si recordamos un poco lo que hablábamos al principio, se buscaban esos edificios que recuperasen unas volumetrías muy esenciales. Estamos hablando casi de una caja de ladrillo, desposeída prácticamente de cualquier decoración, lo único esos parteluces de hormigón que marcaban el ritmo y que creaban también un cierto grado de abstracción. Salvo ese zócalo de piedra que lo que hace es fijar la cota de acceso y ir creciendo a medida que se desciende en la calle, como se puede ver en la tercera fotografía, donde se aprovecha también para jugar con el zócalo y colocar lo que era la cartelera y luego marcar con esas formas tan especiales esos triángulos invertidos y que estaban ligeramente inclinados para señalar ese acceso. Interiormente es un programa funcional, simplemente es esa caja donde se recoge la escena, el vestíbulo y luego la zona de la propia sala con esa entreplanta intermedia y en la parte superior la zona de proyección. La verdad es que interiormente se pueden apreciar muchos detalles de pequeñas manillas, de piezas de madera y tal, que siguen reconociéndose la maestría que tenían los arquitectos de ese momento y la suerte de tener artesanos que se lo podían hacer de una manera más o menos bien resuelta. Como pueden ver, aquí el interior, aunque ha sido modificado para poder seguir funcionando con una cierta comodidad, sigue siendo un espacio sencillo pero muy interesante. Vamos a un complejo mucho mayor que sería la ciudadza residencial de Perlora. Vamos a intentar ubicarlo un poco en su momento. Las ciudades residenciales son conjuntos que se copiaron de otros modelos similares que existían en Alemania y en Italia y que buscaban ofrecer a los obreros un lugar de vacaciones digno en unas condiciones muy ventajosas. En España se hicieron tres, una fue en Marbella, otra en Tarragona y la que ya conocemos de Perlora. Cada una respondía un poco a las circunstancias del sitio y se intentaba adaptar topográficamente al lugar. Bueno, allí pueden ver que prácticamente están situadas en ese triángulo que cubre un porcentaje bastante grande de la totalidad del territorio español. El caso de Perlora. Aquí tenemos el plano y a continuación creo que veremos una foto aérea, esa vez, en la que se puede apreciar cómo hay una red de caminos de una forma que intenta huir de lo que sería un trazado más urbano, más ortogonal, sino que son formas más blandas, más que se adaptan a la topografía. Ahora, en torno a esos caminos se van colocando las viviendas y luego, en una posición más o menos central, pues aquellos elementos que realmente eran para un uso colectivo, como podía ser la zona de dirección y recepción, la zona de comedores, la iglesia o en la zona cercana a la playa, ese merendero que había. Aquí podemos ver alguna otra imagen con la zona de comedor y la zona de recepción en torno a esa glorieta, que ya existían las glorietas en aquella época. Y bueno, aquí vemos tres imágenes de época también en las que se aprecia el comedor, la dirección y la recepción y la iglesia. Sobre todo los dos primeros, yo creo que tienen una calidad especial y que nos hace ver que el proyecto se cuidó, se mimó, porque dejaba de ser algo que el régimen quería cuidar y hacer ver que se podía también ofrecer de una manera colectiva a los trabajadores unos espacios de calidad. Después de ese proceso inicial que también comentábamos antes, en el que la arquitectura estaba más ligada a raíces historicistas, donde el escorial era un elemento de referencia, finalmente la arquitectura moderna se acabó incluso adoptando por el régimen y creo que estos ejemplos son buenos para hacer ver que también los arquitectos que trabajaron en ese momento hicieron una espléndida arquitectura. El caso de la iglesia es particular, porque si realmente le quitásemos los elementos propios del catolicismo, esas cruces y demás, es posible que pasase casi desapercibida frente a cualquier otro de las construcciones que tiene cercanas. Luego la veremos en más detalle. Este, por ejemplo, es el edificio de dirección a recepción, que es un edificio que realmente tiene un desarrollo importante y este juego de cubiertas inclinadas, algo que el movimiento moderno solía renunciar, si uno piensa en las obras de Le Corbusier o de Mies van der Rohe, generalmente son cajas de zapatos, son cajas en las que no existe la cubierta, que no hay un tejado como tal. Entonces el proponer edificios que sean modernos y a la vez que se pueda jugar con esa tipología, con esa cubierta, bueno, no siempre es fácil. Yo creo que en este caso sí lo consiguió, pues precisamente por la longitud que tenían esas cubiertas, por esos desarrollos, incluso esa forma central que en lugar de ser una cubierta tradicional con la cumbrera arriba, cogía esa forma casi de ala de gaviota invertida. Entonces todo ese juego creo que aquí funcionó muy bien y que el paso de los años ha sido benevolente y seguimos viéndolo como un edificio muy interesante. Hablábamos de la iglesia y bueno, ahí vemos esa pieza de la cruz que marca el inicio y luego en los laterales también aparecen esas cruces, incluso en la zona superior vemos que en algunas de las cristaleras se insinúa la cruz. Pero es un programa, en planta lo vemos, muy sencillo, en donde está la zona de los fieles, está el altar y detrás hay una sacristía. Si no tuviésemos esos distintivos religiosos, viendo esta planta no existen tantas diferencias con el teatro Prendis que acabamos de visitar. El comedor, que yo creo que es, como decía antes, una de las piezas más interesantes porque también el intentar que una zona como es un comedor donde hay, además para muchos comensales, tenga una cierta dignidad, no es lo mismo verlo en un solo volumen que podía dar una imagen, con todos los respetos, un poco cuartelera, a verlo con un trazado curvo que lo hace más amable y que también evita que se vea en su totalidad. Entonces, esas pequeñas decisiones son las que hacen que al final el edificio se sienta como una obra de calidad y que permanezca bastante bien en el tiempo. En la imagen derecha, según la información a la que he tenido acceso, creo que es en un segundo comedor, que bueno, esta ya es en una línea mucho más funcional y creo que ahora se está utilizando como escuela-taller o hubo algo así, ¿no? Y estos son... Ah, allí, ¿no? Estas son todas las tipologías de vivienda que se han realizado en Perlora. Curiosamente, se comenzó, si se fijan, empezaron de manera alfabética ABC de edad y llegaron a un momento, pasando por la R que era RH, no sabemos si había algún vasco por ahí, que se llegó al tipo Z y a partir del tipo Z se continuó con el ZA, ZB, ZC hasta el ZH que fue el último modelo. Pero todas esas son las tipologías que se realizaron en Perlora. Y vamos a ver algunos de los ejemplos. Por ejemplo, estas viviendas adosadas de Juan José Suárez Ayer, un excelente arquitecto también de esta generación, autor del cine felgueroso, de la felguera, que realmente es una pieza exquisita en la que se rehabilitó para seguir manteniendo el cine, otro de los que también apuestan por él, realizado por un compañero y amigo, Jovino Martínez Sierra, donde supo mantener esos valores que sí tenía la obra de Juan José Suárez Ayer y potenciarla y añadirle alguna novedad que realmente es una visita muy recomendable hacer. En estas piezas, que eran muy sencillas, aunque se llamaba vivienda, realmente eran unidades habitacionales porque cada una de ellas lo que tenía era solamente dos dormitorios y un pequeño baño. Pero esa disposición en la que se va desplazando ligeramente permitía que cada una de ellas tuviera una zona de acceso en la que se guardaba la intimidad frente a los vecinos. Estos escalonamientos son bastante habituales también de las arquitecturas finlandesa, danesa, de Alvarado, de Jacobsen, arquitectos que también fueron una referencia para muchos de los compañeros que trabajaron en ese momento. Aquí otra de las obras de los hermanos Somolinos que, bueno, no lo he comentado antes, pero fueron los que fueron más o menos los directores y coordinadores de la totalidad de la ciudad. En donde vemos unas viviendas adosadas, estas sí ya un poco más desarrolladas, en las que en la... No sé si tengo curso, sí, aquí, a ver si soy capaz. Aquí pueden ver en la planta inferior que hay un acceso, hay una zona común, el baño se sitúa abajo y esto puede que sea una zona de chimenea, no lo sé muy bien, o un pequeño infernillo. ¿En la cocina? Cocina. El acceso a la planta superior y arriba son dos habitaciones y una terraza. Al exterior, como se ve en el dibujo, lo que es el muro que forma la medianera coge una cierta importancia en la parte que estamos viendo en esta fotografía. Entiendo que esto pasaría a ser la chimenea, posiblemente, y en el otro lado se sigue marcando. A diferencia de esas cajas que estábamos viendo iniciales, aquí ya ha habido una pequeña evolución y entonces la caja, a su vez, se rompe en otras dos y se puede diferenciar una que actúa como zócalo y otra en la planta superior que recoge la zona de dormitorios. Y aquí, por ejemplo, solamente hay una cubierta, un agua, ¿no? También buscando esa modernidad y huir un poco de esa imagen de la casita de dos aguas que todos dibujamos cuando éramos pequeños. Otra obra muy interesante, especialmente este dibujo, a mí me parece fantástico, de los somolinos, que, como ven, en la realización sufrió pequeñas modificaciones en la parte alta. Estos elementos, que seguramente eran madera pintada en tonos amarillos, creo que le daban mucho juego, pero, bueno, por los motivos que sean, no siempre de lo que se hace en el proyecto a la obra se hace al 100%. También se juega un poco con las esquinas, se rompe quedando ese pequeño porche, buscando evitar lo que les decía, ¿no? Esa caja inicial, hubo un momento en el que ya a ellos les parecía que también había que buscar otras formas y era la forma de jugar y darle una mayor riqueza a la pieza. Otra vivienda, también de los somolinos, sencilla, un poco el estereotipo de casita a dos aguas, pero en la que comenzaba a pasar cosas distintas, ¿no? Ese pilar de acceso ya no es un pilar vertical, sino que jugando lo modifican, lo colocan en una posición diagonal, así como los muros o esas pilastras de madera también adquieren una cierta inclinación, ¿no? Ese desequilibrio buscado creo que funcionaba bastante bien. Y frente a esta ventana que aparece por aquí, vamos a decir, más convencional, más doméstica, el resto casi se puede interpretar como un juego, como una rasgadura en la que, de alguna manera, hay una continuidad interior de lo que serían los espacios de luz y que al exterior también queda reflejado, ¿no? Ese juego entre las maderas, los vidrios y esos paños de ladrillo le dan también a la composición una cierta abstracción. Y he dejado intencionadamente para el último punto de Perlora algo que la semana que viene también seguramente hablaremos en esta misma mesa que son los edificios que le hacían ese guiño a los hórreos, ¿no? Y que además se llamaban así, viviendas elevadas hórreo. En las fotos que están situadas más a la izquierda ven que la referencia es directa y que existe como apoyo pues bueno, el pegoyo, la muela y demás. Mientras que en la imagen de la derecha esto se ha transformado. Es un pilar de hormigón que tiene una serie de vigas cruzadas y que soportan la estructura. Aunque aparentemente la casa es muy similar formalmente es muy distinta. Y creo que ahí seguramente va a ser uno de los elementos de discusión que en la próxima semana y las que vienen a continuación sea objeto de debate, ¿no? de si convertir los hórreros en vivienda o no convertirlos o demás. Creo que si se quiere hacer una vivienda esta tiene unas características que se deben cumplir tanto de accesibilidad como de confort térmico, una serie de normativas excesivas, pero que es necesario cumplir para que eso se pueda considerar como vivienda y se puede hacer algo que pueda estar inspirado en el hórrero como creo que sí lo tiene la imagen de la derecha pero esa referencia directa manteniendo los pegoyos que ya no que en mi opinión no pintan nada ahí acaba casi con una cierta caricatura del propio elemento. Como muchos sabrán las normur las primeras normas de ordenación del territorio de Asturias prohibieron de forma expresa el realizar viviendas con forma de horreo o panera y lo prohibieron buscando evitar estas confusiones, ¿no? Creo que tenemos horreos y paneras de una excelente calidad que se deben mantener como tal y si ya dejan de ser horreo panera y no tienen esa calidad y se quieren convertir en vivienda deberíamos quitar toda referencia como son pegoyos como son muelas y adoptar pues una estructura sea con muros sea con pilares como se puede ver en esa imagen de la derecha que nos evite ningún tipo de confusión ante esa nueva vivienda que pueda aparecer. Bueno, como digo, esto seguramente será objeto de debate importante pero bueno, ya quiero anunciar un poco cuál va a ser mi comentario, ¿no? Y cambiamos. Vamos a otra de las piezas que también está recogida en Docomomo que es una obra de Mariano Marín Rodríguez Rivas. Mariano Marín es un arquitecto de Gijón creo que un poco más joven que José Antonio y que le hemos concedido hace ya cuatro años cinco el premio Castelao a toda su trayectoria profesional. Dándoselo a él de alguna manera también estábamos premiando a esa generación. Ya no era la primera generación era la segunda. Mariano tiene ya noventa y pico años y de alguna manera el que él pudiera estar presente creo que era un bonito gesto hacia todos los compañeros que trabajaron de esta manera. Aunque no es uno de sus proyectos iniciales, es un proyecto de los años 65, Mariano estuvo en el MIT es uno de los pocos becarios arquitectos que han estado en el MIT asturianos por no decir el único no sé si hay otro o más puede ser y realmente sus primeras obras resultaban súper interesantes. La gasolinera que tenía en Gijón y el club de tenis son dos piezas que bebían todavía de todo lo que había aprendido y que tenían una frescura espectacular. Por desgracia las dos se han transformado menos el club de tenis pero bueno ha perdido mucha de la esencia que tenía. Y luego él realizó mucha obra no toda de igual calidad en mi opinión pero en este caso creo que sí que tenía interés esta pieza. De hecho este elemento que vemos aquí en primer plano era la zona que tenía salón de actos en un lado y la iglesia por el otro. Ahora esto son unos laboratorios y se le ha puesto un falso techo que ha hecho perder la visión de todos estos huecos tan interesantes que se ven en el exterior. afortunadamente un falso techo es algo irreversible y que se puede quitar. Por eso esta obra es un nivel B si no posiblemente fuese un nivel A. Y bueno como no la central de la central térmica de aboño que inexplicablemente tampoco estaba en Docomomo. la verdad es que para un arquitecto hablábamos antes que tener un buen cliente es fundamental pero cuando es un arquitecto con las cualidades de Joaquín Vaquero Palacios que aparte arquitecto era también pintor escultor y es el hijo del dueño de la empresa eléctrica más potente de Asturias eso facilita el poder hacer muchas obras con una cierta libertad. Quien haya tenido la oportunidad de estar en Salime que fue una de sus primeras obras y donde también colaboró con su hijo puede ser testigo de esto pero lo mismo puede ser en Proaza en Miranda y por supuesto esta que ya es prácticamente la que cierra el ciclo. Lo que tenía que hacer nuevamente un prisma volumétrico una caja de zapatos y además de una importante tamaño se realizó en dos fases y había que hacer yo entiendo que lo que a él le dice es la gana porque tenía la libertad para poder elegir entonces de alguna forma tenía que disimular esa caja y lo que hizo fue un planteamiento artístico de toda la fachada con ese juego de geometrías colores rojo blanco y negro colores muy del constructivismo ruso que él aquí creo que supo entender muy bien y que podemos ver aquí en este esquema desarrollado de lo que son las fachadas la situada más a la izquierda es la fachada principal y las otras dos son las fachadas cortas si se fijan en esta unión que aquí vemos es esta esquina que estamos viendo aquí esto mismo de aquí es esta continuación este saliente de aquí es este otro y así sucesivamente realmente hizo una obra de arte a un tamaño muy grande que podemos disfrutar todos cuando pasamos cerca de la central también intervino en el interior aunque quizás en la sala de turbinas frente a la espectacularidad de Proaza por ejemplo es mucho más contenida el juego de colores que usa es una gama mucho más fría esos grises blancos ese toque amarillo la turbina pasa a ser también un elemento protagonista de ese espacio como no podía ser de otra manera y luego en las oficinas que están al lado pues también tuvo la posibilidad de diseñar de introducir todo ese juego de luz de hacer esas cristaleras con ese rasgo abstracto y esos muebles las barandillas también son todo diseñadas por Joaquín Vaquero y bueno es una suerte que hayan llegado sin estar muy alteradas porque entendemos que bueno desde la propia empresa saben la cualidad y el valor que tiene todo el trabajo de Joaquín Vaquero de hecho el edificio de Oviedo donde están las oficinas centrales fue una de las primeras placas de Ocomomo que desde que aún no le toca estar en la comisión técnica pues se colocaron y bueno visitándolo también ellos mismos reconocían la importancia que tiene la buena arquitectura y hablando con el CEO de HP o de EDP nos decían que habían realizado su nueva central en Lisboa y que habían apostado por Aire Mateus un equipo portugués de primer nivel diciendo que se habían dado cuenta que de un arquitecto bueno a uno malo la diferencia de costa es muy pequeña pero que con uno bueno lo que él les puede dar después es mucho más que el que sea de peor calidad entonces el apostar siempre por la buena arquitectura como vemos hoy aguanta el tiempo y nos hace permitir que podamos disfrutarla cuando las siguientes generaciones la valoren de una forma a lo mejor distinta a la que nosotros estamos haciendo y nada más muchas gracias y un verdadero placer el haber podido contarles lo que es Docomomo y las obras que están dentro del registro de este Consejo de Carreño muchas gracias aplausos aplausos aplausos